El Presidente de la República, Luis Lacalle Pó, defendiendo uno de los temas que están en cuestión directamente vinculados a la Ley de Urgente Consideración. Pero vamos a hablar de este y de varios temas que tienen que ver con el Gobierno, en particular lo que comentábamos y compartíamos más temprano en el programa. Un día muy especial, 1 de noviembre, se reabren las fronteras para los visitantes extranjeros en nuestro país. Estaban cerradas prácticamente desde el inicio de la emergencia sanitaria, prácticamente desde el inicio del actual Gobierno, en marzo del año pasado, una nueva etapa obviamente para el Poder Ejecutivo, para la realidad del país. Una decisión que se toma en base a la buena vacunación que hay en nuestro país y a la mejora de las cifras sanitarias. Y bueno, en paralelo a esto que escuchábamos recién, las campañas en defensa y en contra de la Ley de Urgente Consideración, el oficialismo y la oposición ya han intensificado las actividades públicas en el marco del referéndum que se va a ratificar próximamente, seguramente, por parte de la Corte Electoral para el año pasado y que propone, anular, derogar 135 artículos de la LUC. ¿Cómo está viendo el oficialismo esta campaña? ¿Cómo la está justamente planificando y trabajando ya por parte de varios actores importantes del Gobierno? De todo esto vamos a hablar con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que nos acompaña esta mañana una vez más en nuestro programa. Bienvenido, Delgado, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Un gusto, buen día para todos. ¿Cómo andan? Bienvenido. Un placer como siempre. Delgado, comencemos, si le parece, por el tema de la reapertura de fronteras, que me parece es bien importante. Hoy es un día muy especial. Tiene, obviamente, para el Gobierno y para el país un condimento especial, ¿no? Después de 20 meses de estar prácticamente cerradas las fronteras, de una emergencia sanitaria que ha llevado a esta nueva realidad. En realidad, estrictamente, sobre fin del año pasado, ustedes recordarán... Bueno, porque se dejaba entrar a... Exacto, a uruguayos y a residentes. El año pasado se... Y el cierre total, cuando hubo la primera ola, aquella sobre noviembre... Duró unos meses nomás, ¿no? Después también se habilitó el ingreso de uruguayos extranjeros, de uruguayos extranjeros extranjeros. Uruguayos y residentes, y excepciones para el tema laboral o algunos temas puntuales. Pero, en realidad, las fronteras abiertas como tal, sería a partir de hoy. Hoy, recién hablaba con el director de Migraciones, hace una puesta a punto de lo que ha pasado hoy, porque era expectativa. Y, además, tratar de aceitar todos los mecanismos para tener las garantías sanitarias para el cumplimiento de los requisitos. Ustedes informaron previamente cuáles son los requisitos. El requisito es que vengan con la vacunación completa, o sea, con las dos dosis, o en el caso que vengan con alguna que necesite una sola dosis, el caso moderna, con la dosis correspondiente, con PCR negativo 72 horas antes, PCR a los 7 días del primero. Esas son las condiciones. Y después llenar vía digital una declaración jurada sanitaria donde está establecido ahí, bueno, los lugares a donde van, las vacunas están establecidas, se cuelgan los PCR para hacer más rápido el ingreso. Hasta el momento no había ningún inconveniente. Recordemos que se está pudiendo ingresar por todas las vías a partir de hoy a Uruguay. No hacía la Argentina, que solo mantiene salto habilitado. Bueno, ya llegó Buquebus en la primera instancia, hay tres frecuencias de Buquebus para el día de hoy. Ingresaron más por Fraiventos que por Salto y por Paesandú a esta hora. Y además llegaron dos líneas aéreas, creo que Copa y hay otra línea más que llegó hoy de mañana y llegué a Iberia en un rato. En realidad, sin inconvenientes hasta el momento. Sí lo que estamos reforzando y reforzamos es con la dirección de migraciones y los pasos de frontera para el tema de los controles eventualmente de aquellos que no hacen la declaración jurada vía digital previa. La pueden hacer cuando llegan. Bueno, y hubo que reforzar toda la conectividad en los pasos de frontera. Ese era un reclamo que faltaba a gente, ¿no? Sí, bueno, lo que intentamos solucionar es por la vía de generar algunas pasantías de ayuda, sobre todo en los controles del documento para evitar las colas, ¿no? Suponiendo que esto va a ser incremental. Así que hasta el momento no había inconvenientes en una nueva realidad que a partir de hoy sea en Uruguay, donde esperemos cómo se desarrolla. Yo creo que hay mucho interés para poder venir, más allá de las garantías sanitarias que Uruguay tiene para sí mismo, para nuestros compatriotas. Termina siendo una restricción sanitaria porque sin eso no se puede entrar. Pero bueno, los que tengan eso van a poder entrar y yo creo que van a ser una gran cantidad. recordemos que sobre todo con Argentina tenemos un nivel... A ver, estaba viendo los números de la temporada última normal, más de la mitad, casi el 55% de los turistas que ingresaron fueron de Argentina, 55-56%. Que era algo esperable, ¿no? ¿Eh? Era algo esperable. Es lo habitual, ¿no? Es lo habitual. ¿Y cómo se va a controlar, Delgado? El tema del... A los 7 días tienen que hacerse un PCR que tiene que arnear el tipo. No, aleatoriamente van a estar controlando el cumplimiento de eso. Por eso... ¿Salud Pública lo va a hacer eso? Salud Pública en coordinación con otros servicios y por eso la declaración jurada. Tiene el valor de declaración jurada... ¿Van a ir a los lugares donde están? ...se va a llamar, se va a pedir el control, se puede enviar, porque además están los lugares para hacer los PCR. Eso es verificable. Seguramente sea aleatorio, pero sea muy importante poder controlarlo. Tiene que ver con la garantía de posible incubación de un proceso, ¿no? 72 horas previas y 7 días del primero. Lo que no se va a exigir es cuarentena. Recordemos, insisto, para poder ingresar a Uruguay tienen que estar vacunados. Usted ha dicho recientemente que va a ser... Se espera un turismo que... No va a ser un turismo de vacunas, sino un turismo con vacunas. Algo de lo que se ha hablado mucho, ¿no? Para los visitantes extranjeros ofrecerles la posibilidad de vacunarse acá en nuestro país. De hecho usted ha anunciado la semana pasada un nuevo acuerdo con Pfizer para la compra de más de 3 millones de vacunas para la vacunación del año que viene. Pero también se está planificando esto, priorizando a los uruguayos, usted lo ha dicho, pero dándole la posibilidad a los extranjeros, sobre todo a los menores que no están vacunados quizás en sus países de origen, ¿no? ¿Cómo se va a instrumentar eso? Nosotros hicimos una adenda, un anexo al contrato que teníamos para el 2021 de Pfizer, que implicó 500.000 dosis más, en lo que va de octubre a diciembre, que están llegando todas las semanas. Y después lo que hicimos la semana pasada y anunciamos fue un contrato, o el inicio de la firma de un contrato para el suministro de vacunas Pfizer para el año que viene de casi 4 millones, son 3.700.000 y algo de vacunas para los uruguayos durante todo el 2022. Primera decisión, el Uruguay decidió y científicamente se impulsó, los respaldos son en decisiones científicas, como gobierno lo que tenemos es la obligación de tener la disponibilidad para la gente de que la vacunas ante cuando la necesite. Así pasó este año, este año vamos a tener, la verdad que más de 7 millones de dosis, no nos olvidemos que este año tuvo el precio de inmunización de doble dosis, después Uruguay fue el primer país de los primeros del mundo en dar una tercera dosis de refuerzo, primero los que habían dado virus inactivado Sinovac, con Pfizer que es una plataforma de ARN mensajero, después la vacunación a menores de 18 años, fuimos el primer país de América Latina a vacunar de 18 a 12, además con un nivel de vacunación muy rápido, ustedes recordarán que los primeros, planificación daba 30.000 dosis por día y terminamos en algunos días en 65.000 personas vacunadas. La verdad que en esto los uruguayos sí le pusieron más que el hombro, el brazo, a la realidad y bueno, el camino notoriamente fue ese. ¿Qué pasa con la tercera dosis que es una cifra baja? Déjame terminar con esto y ya voy para ahí, así le termino contestando. ¿Qué es lo que hicimos ahora para los turistas? Lo que estamos definiendo en estos días es haciendo una especie de cronograma de todos aquellos uruguayos que eventualmente están en condiciones de darse la tercera dosis o dosis de refuerzo, a los que se dieron Sinovac ya se están dando la gran mayoría, van a un 30 y pico por ciento. Ahora empiezan los que se dieron Pfizer. No es la gran mayoría, 30 y pico por ciento no es la gran mayoría. No estoy diciendo lo que se dieron Sinovac, hay un 30 y pico por ciento que todavía están en curso porque necesitan por lo menos 6 meses de estar inmunizados. Entonces hay una fecha previa que no se pueden vacunar porque no está recomendado. Hay que esperar que la cadencia se dé, que por lo menos pasen 6 meses de la inmunización para darse la dosis de refuerzo entre 6 y 8 meses de inmunización. Y después empiezan ahora, en estos días se abrió ya la agenda para los que se habían inmunizado con Pfizer, con las dos dosis de Pfizer, para una tercera dosis de Pfizer, que recordemos que era el personal de, sobre todo se empezó por el de mayor riesgo, personal de la salud, mayores de edad y obviamente después los menores. Toda esa secuencia de cuáles serían los que les tocaría o podrían eventualmente darse de tercera dosis, nosotros tenemos bien claro el cronograma de la cantidad de uruguayos por grupo etario para saber la disponibilidad máxima de vacunas que se pueden necesitar. ¿Por qué hacemos esto? Porque siempre tenemos que poner la hipótesis máxima, ¿no? Desde que todo aquel que pueda vacunarse, esté en condiciones de hacerlo y le toque hacerlo, se quiera vacunar. Después la realidad jugará. En Uruguay en realidad hoy tenemos, por lo menos en la inmunización total, con dos dosis más 14 días, tenemos cerca del 93% de la población vacunable mayor de 12 años hoy inmunizada. Esa es la realidad de hoy de Uruguay. Lo de tercera dosis es un tema adicional que se hizo en Uruguay, que en otros países todavía están esperando por tomar esa decisión. ¿Qué es lo que estamos haciendo para el tema de turistas? Lo que estamos haciendo es tener esa secuencia que ya está sobre los uruguayos que le tocaría vacunarse en diciembre, en enero y en febrero. A ver, que le tocaría, no, que le podrían vacunarse con tercera dosis en diciembre, en enero y en febrero. Sobre eso, tener el suministro de vacunas acordada, garantizado para diciembre, ya sabemos cuántas hay y cuántas quedan, cuánto es el remanente, y después saber cuánto queda el remanente, por ejemplo, en enero, en función de que ya tenemos una disponibilidad acordada de vacunas del primer Pfizer maneja por trimestres el tema, ¿no? Enero, febrero y marzo. Ahora le pedimos que para hoy o mañana esté detallado cuántas en enero y cuántas en febrero, y cuántas más sean en enero y en febrero, bueno, vamos a tener más remanentes de vacunas. ¿Cuál es el objetivo del remanente de vacunas? O sea, ningún uruguayo que esté en condiciones de darse la tercera dosis va a descalársela por falta de vacunas. Sobre esa línea trabajamos en los remanentes. Los remanentes, lo que sobrarían en ese sentido de vacunas que están adicionales a la espera de ser utilizadas, serían ofrecidas a los turistas o a los extranjeros no residentes para darse eventualmente una tercera dosis en Uruguay. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es que una vez que ingresan a Uruguay, como también es voluntario, hay que firmar un consentimiento, van a tener que ingresar como cualquiera nosotros al sistema, ahí le van a asignar día, hora y lugar. Es más, parte de lo que estamos coordinando durante noviembre, porque esto sería a partir de la última semana de noviembre o quizá la primera de diciembre, lo que estamos haciendo es coordinando fundamentalmente en lugares de vacunación asociados donde hay mayor flujo de turistas, las costas, el litoral. Van a hacer una campaña para... Sí, sí, va a haber una campaña informativa, y lo que también tenemos que decir que va a haber una cantidad, una cantidad de vacunas asociadas a esto. No es que todo aquel que pueda venir y quiera tener dosis se la va a dar, va a haber una cantidad que es el remanente de lo que le... Teniendo la totalidad de los uruguayos cubierta, la expectativa cubierta, el remanente de eso sería disponible para los extranjeros. ¿Sería para la tercera dosis o para los menores que no se vacunaron, de 12 a 18, no? Acá tiene doble sentido, o a la tercera dosis de refuerzo, porque se le puede inmunización completa, como a los menores no se le pide, porque en algunos países o no está indicado o no hay disponibilidad de vacuna adecuada, también está incluyendo ese grupo etario. Así que va a haber determinado stock de vacuna y hasta ese stock de vacuna se va a ofrecer a los extranjeros. Por eso no es un turismo de vacunas, como hay en otros países que vas, te vacunás, la pagás y te vacunás. Como en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, acá lo que hacemos es directamente le ofrecemos... Es un atractivo más para que vengan igual. A los turistas que lo quieren, hasta determinada cantidad de vacunas. Ahora, la respuesta a la tercera dosis no ha sido la esperada. En realidad, yo creo que se va a ir dando, ¿sabés? Pero no se ha dado hasta ahora. Es una cosa... Bueno, yo me preguntaste qué opino yo y yo te cuento qué estoy opinando. Yo creo que se va a ir dando, que hoy hay un 30 y pico por ciento de gente, de personas dándose tercera dosis, en las cuales está indicada. También hay que ver cuál es la cadencia de esto, ¿no? No todo el mundo todavía le toca darse la tercera dosis. Pero de la gente que sí está habilitada, lo han reconocido incluso gente de salud pública y gente... Yo he tenido una expectativa mayor y creo que además, creo que además, en la medida que veamos algunas situaciones puntuales, algún rebrote que se da, sobre todo en no vacunados, originados fundamentalmente en no vacunados, yo creo que son estímulos para dársela. Los estudios científicos, Leonardo, demuestran notoriamente que el refuerzo o el booster acá de la tercera dosis aumenta notoriamente el nivel de la entidad. Sí, sí, yo me la di y estoy muy contento, pero el objetivo es que la respuesta de la gente no ha sido la esperada, digamos. Ha sido menos y tiene que haber alguna razón. Y a eso iba mi pregunta. Si tienen una explicación de por qué ha habido esa menor respuesta, porque hay gente que no es antivacunas, hay gente que ya se dio dos vacunas... Que está inmunizada. Y por alguno que no se da la tercera. Yo tengo una respuesta, pero es muy personal y muy científica. Yo creo que tiene que ver con la percepción del riesgo muchas veces. Nos pasaba cuando estaba el proceso de vacunación original de la inmunización con dos dosis, y cuando había algunos picos de aumento de casos, aumentaba el flujo de gente yendo a vacunarse. Y cuando hoy uno vemos una pandemia estabilizada, con muy bajo cantidad de casos, muy bajo CTI, muy bajo fallecidos, yo creo que todo eso baja la percepción del riesgo. Creo que nosotros tenemos que alentar, estimular, solicitar, y yo creo que tratar de pedirle a la gente que está bueno que la tercera dosis da más inmunidad, refuerza la inmunidad, da mayor anticuerpos y da más vida útil hacia adelante con un nivel de inmunidad alto de anticuerpos para después lo que van a ser aparentemente las dosis de refuerzo. ¿El haber cambiado la plataforma para esta gente que tenía dos de Sinovac y haber cambiado de una vacuna tradicional a una de ARN mensajero no influye? No, porque los estudios científicos corroboran esta decisión. No, no, pero me refiero a no influye en la gente. No lo sé. ¿Para ustedes puede ser un problema que haya bajado la percepción de riesgo para ustedes? Digo, que sea algún aumento de casos. Ahora han aumentado un poco los casos. Está bien. Igual prefiero hacer campañas tratando de educar y tratando de incentivar por la positiva, ya que estamos hablando y pasamos un chivo, por la positiva y no por... Que aumente a la otra campaña. Claro, y no que aumente la cantidad de casos para que la gente vaya a darse la tasa. No, está bien. Hace algunas semanas cuando se hablaba de esta fecha, de este mojón del 1 de noviembre, se especulaba con la posibilidad de que se levantara la emergencia sanitaria por los datos mismos, ¿no? Los buenos niveles de vacunación, cómo venían mejorando los índices de contagio, algunas señales que había dado incluso el presidente de la República que había manejado esta posibilidad. ¿Qué es lo que se terminó evaluando, por lo cual esto no sucedió ahora y qué es lo que están pensando eventualmente para tomar esa decisión? Me quedé colgado con una cosa, Leonardo. Igual Uruguay tiene, como es de los primeros y de los pocos países que está ofreciendo una tercera dosis y recomendando una tercera dosis, viene adelante en el mundo con este tema, ¿no? Porque es casi innovador, reitero, es de los primeros países del mundo en dar una dosis de refuerzo, tercera dosis, con cruzamiento de plataformas como lo recomiendan los científicos porque da un efecto multiplicador de la inmunidad. Con respecto a la emergencia sanitaria, todavía se decidió no innovar en eso. No solo tiene algunos efectos psicológicos, sino también tiene algunos efectos jurídicos asociados a la emergencia sanitaria que habilita poder hacer o determinar, hacer determinadas cosas o que determinados organismos puedan exigir determinadas cosas, PCR y todo lo demás. Y además hay un fondo COVID asociado a eso. O sea, la emergencia sanitaria, la declaración de emergencia sanitaria prevista en la ley de creación del Ministerio de Salud Pública, que creo nunca se había usado antes, es una ley del 20 y pico, creo que del 1929, genera una superintendencia y unas potestades amplias que permite después, vía decreto, reglamentaciones, exigir una serie de exigencias, de controles, de acciones, que te lo hace paraguas jurídico, que entraríamos en muchos casos en una discusión si hay que reestructurar algunos decretos. Así que decidimos por ahora monitorear la situación como está sin tocar la emergencia sanitaria. ¿Pero qué disposiciones son importantes manteniendo el estatus de emergencia sanitaria? ¿Qué es lo que hoy no queremos que caiga? Bueno, la exigencia de, por ejemplo, de los turistas, de PCR 72 horas antes, hasta 7 días después. Si no, no se podría exigir eso sin... Bueno, hay toda una discusión. Nosotros estamos viendo y estamos haciendo un comparativo de cuáles son los efectos que eventualmente si se deroga la emergencia sanitaria hay que cubrirlos con otras normas que te amparen para exigir determinadas cosas. Entonces capaz que lo más sencillo es mantener la emergencia sanitaria. No cambia nada y me parece que a todos nos da mucha seguridad. ¿El fondo COVID cae si cae la emergencia sanitaria? Bueno, está asociado a la emergencia sanitaria. O sea, ahí habría que ver con otro método legal. La fundamentación del fondo COVID está en la emergencia sanitaria. Muchas de las normas que sacaron están en referencia a la emergencia sanitaria. O sea, todo lo que se refiere a la emergencia sanitaria había que reestructurar ese tipo de disposiciones porque el hecho generador ya no existe más. Y se derogaría. Y volviendo brevemente al tema de la vacunación. ¿Qué pasa con los menores? Con los menores de 12 años. Es una discusión que se viene dando hace tiempo acá. Se está esperando mayores resultados a nivel internacional y que la Comisión Asesora de la Vacunación acá en nuestro país tome esa decisión. La semana pasada la FDA en Estados Unidos autorizó la vacuna de Pfizer para menores. Bueno, en realidad está en proceso. Falta la CDC. Y que después comience pero ya se planificó para el próximo miércoles. O sea, si los plazos se dan como tienen previsto seguramente ya empiecen a vacunar. Y acá los casos han aumentado en los menores. Por eso le pregunto también, ¿no? ¿Hacia dónde vamos con eso? Nosotros dejamos previsto en el acuerdo con Pfizer. Uruguay decidió que el año que viene a todo el mundo ofrecerle la vacuna a la emergencia sanjera. Y en un acuerdo con Pfizer dejó previsto una determinada cantidad cantidad del nuevo contrato para eventualmente las dosis en función de las que necesita el Uruguay para menores entre 5 y 12 años. Que no son las mismas vacunas que para los mayores. No son las mismas vacunas. Son dosis a concentraciones diferentes. Un tercio de lo que sea. Son diferentes. Vienen en presentaciones diferentes. O sea, son especiales. Estábamos esperando y eso quedó condicionado a dos cosas. Condicionado primero la aprobación de un organismo internacional. La FDA, la Agencia Europea de Medicamentos. La FDA está en un proceso como tú decías de aprobación de esta vacuna que tiene más del 90% de efectividad. La verdad que fue importante eso. Y lo segundo, la aprobación de la Comisión de Vacunas que funciona en salud pública. No solo integra salud pública, sino la integra en una serie de facultades de la universidad fundamentalmente y técnicos que recomiendan o asesoran científicamente o nos indican qué tipo de vacunas dará esa franja etaria. Yo creo que esa discusión empieza a darse ya en la Comisión de Vacunas. Ya empezamos a ver una serie de técnicos independientes. El otro día el doctor Galeana y vimos varios más diciendo que sería bueno una vez que esté aprobado a nivel de organismos internacionales a primer nivel. La FDA es un ejemplo que Uruguay pueda acceder a vacunas para menores de 5 y 12 años que obviamente con consentimiento de los padres y además no es obligatorio. Porque lo que tú dijiste es cierto. La mayoría de un rebrote que hubo en algunos departamentos y que se está trabajando en salud pública en estas horas tiene que ver fundamentalmente con no vacunados. Adultos no vacunados que en niños. ¿No se van a comprar para cerrar el tema más Sinovac? ¿Solo Pfizer va a comprar Uruguay de ahora en más? Por ahora Pfizer. ¿Se terminó Sinovac? Por ahora Pfizer. ¿Y por qué esa decisión? ¿Por algo en particular? Científica. Fue una recomendación científica. Bien. Y la última. ¿El año que viene para los adultos van a ser dos de Pfizer o una de Pfizer? ¿Eso ya se definió también? Lo que pasa es que me estás pidiendo que tome decisiones cuando todavía... No, no. Capaz ya lo tienen definido. No les pido. Pero que no es una definición nuestra. Es una definición de lo que recomienda el propio laboratorio. Tú sabes que en esto viene evolucionando todo el tiempo. Por supuesto. La tecnología, la innovación. Es más, parte de lo que pusimos en el contrato que estamos discutiendo es que Pfizer que está haciendo investigación y desarrollo permanentemente en nuevos tipos de vacunas, formulaciones, incluso con nuevas cepas que hoy amenazan al tema a nivel mundial, incluir siempre en las entregas que vienen a Uruguay, la última versión en el caso que haya... Lo dijo usted la semana pasada, sí. No es el concepto científico, versiones más modernas, más actualizadas o más abarcativas. Que cubran más cepas en todo caso, porque eso se va... En principio, la recomendación hasta el momento... Le pregunté mucho a Pfizer eso, imagínate. Me imagino porque tiene que haber la cantidad de... Y dejamos abierto que en el caso que mañana se recomiende una revacunación, pero hasta ahora la recomendación es una revacunación anual parecida a lo que es la vacuna de la gripe. O sea, pero no me quedó claro. Entonces... En principio, hasta ahora está recomendada eso y fue lo que recordamos. Ok, perfecto. Nos llegó al terreno político, ha estado como de gira en defensa de la LUC, digamos, en un clima de pre-campaña electoral. Entrevistábamos el otro día acá a Agustín Canzani, el presidente de la Fundación Sereñi, un hombre que, obviamente, esté alineado con el Frente Amplio, pero que, bueno, siempre tiene una visión inteligente de la política. Nos decía, y lo dice mucha gente del Frente Amplio, no solo Canzani, más allá del articulado de la LUC, hay un cuestionamiento al mecanismo legal de haber empleado una ley ómnibus al inicio de un gobierno con tantos artículos, con 500 y pico de artículos. Decía Canzani, si esto no tiene un parate, el próximo gobierno va a venir con mil artículos en una ley ómnibus y cada nuevo gobierno que tenga el Uruguay va a venir con una ley ómnibus con 500, 600, 700, mil artículos. Hay un cuestionamiento ahí, ¿fue un mecanismo correcto? ¿Era necesario hacer una ley ómnibus para empezar un gobierno? Mirá, incluso en un momento muy especial, ¿no? Porque la discusión de la LUC se dio en el momento donde empezaba la pandemia en Uruguay y el gobierno, además de cuidar a la gente, en controlar la pandemia, todo el año pasado fue un año clave en ese sentido y aumentar la capacidad de respuesta sanitaria, triplicando los CTI, los respiradores y todo lo demás, paralelamente hubo, había que gobernar. Y el mecanismo de urgente consideración que es un mecanismo constitucional, yo lo escuché a Canzani y me pareció muy creativo en el intento de decir lo que podría, lo que podría, lo que podría llegar a pasar. Primero, lo usaron todos los gobiernos democráticos desde el 84 para acá, todos usaron una ley de urgente consideración, todos. Pero ninguna... Es una ley que tiene, además, para recordarle a la gente, tiene 90 días de plazo para ser tratada en cada una de las cámaras, 90 días de plazo, que es una ley además que nosotros dijimos que la íbamos a presentar, o sea, no le escapa a nadie cuáles eran los temas que iban a incluir porque desde el 17, el hoy presidente de la calle viene insistiendo con eso y en el compromiso por el país, que fue el compromiso que los 5 partidos de la coalición de gobierno presentaron a la ciudadanía en el ballotage, todos los aspectos, todos los aspectos que incluyen la ley de urgente consideración estaban contenidos ahí. Es más, se hablaba de mandar en los primeros meses de gobierno una ley de urgente consideración para encauzar una serie de temas que el país necesitaba encauzar de forma importante. Igual perdóneme que lo interrumpa, hay una diferencia porque el compromiso de los países son 50 páginas y la ley de urgente consideración son 500 artículos, ¿no? Yo hablé de conceptos, no, no podemos comparar un documento que es así con un compromiso de la ley que está bien, que es un compromiso de campaña de una coalición que se formaba. Los conceptos son los mismos, después uno lo que hace es le pone artículos a los conceptos. Bueno, hay un montón de artículos que están en el mundo. político que presente proyecto de ley como programa de gobierno. No, no, está bien, no dije eso. Bueno, más o menos. No, 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 no. Más o menos. Mi deber es preguntarle también. Más o menos. Pero fuera de eso lo que presentamos es un compromiso. Estaban estos conceptos y lo que se decidió es hacer una ley de urgente consideración que en realidad tenía algunos artículos más de lo que terminaron saliendo y se discutió durante 90 días. Se discutió y fueron todas las delegaciones por las vías que fueran. Y es más, la ley que entró no fue la misma que salió, ¿no? Recordemos que hubo muchos cambios y ser muy honestos no sólo por la discusión en el Parlamento sino también en la interna de la propia coalición con algunos ajustes que se hicieron. También es verdad que es una ley que tuvo la particularidad que el presidente la quiso colgar en la página web el borrador de la ley antes de enviarla al Parlamento. Recordarán ustedes esa particularidad que no tiene antecedentes y que además se da la paradoja si bien algunos se quejan de la cantidad de artículos de la ley el Frente Amplio votó el 52% de los artículos de la ley de juventud de consideración. 52%. Es más, votó algunos de los artículos que ahora quieren derogar. y teniendo en cuenta y teniendo en cuenta y teniendo en cuenta además que muchas veces yo fui senador y fui diputado siempre bajo gobierno frente a Amplista había mayoría propia y jugábamos como nunca y perdíamos como siempre porque la mayoría se imponían era democrático me podía quejar gustar o no pero era así lo que pasaba era que los presupuestos o rendiciones de cuenta de los gobiernos anteriores en muchos casos tenían muchos más artículos de la ley de urgente de consideración con temas realmente diversos que además tenían los mismos plazos que la ley de urgente de consideración para ser tratada en cada cámara. Así que... Bueno, ya que mencionó los artículos vinculados al combustible que son los que votó el Frente Amplio y que ahora están dentro de los 135 que se quieren derogar una de las cosas que se está diciendo ahora de los promotores del referéndum es que el gobierno está no aplicando la LUC en particular esos artículos para defender la LUC esto a propósito de que se ha decidido no subir el combustible en los últimos dos meses a pesar de lo que indicaba la UCEA. Me parece un poco bipolar eso de decir bueno, en realidad te critico porque no subís el combustible es una cosa que hasta ahora es una innovación política yo no la había visto en Uruguay. Lo que pasa es que el argumento de gobierno ha sido... No, no, no es un poco reconozcamos que es un poco bipolar es como aquello que dicen no, pero en realidad bajaron los delitos porque bajó la movilidad entonces nos quieren pegar por la seguridad porque en realidad le quitan mérito a la LUC que yo creo que los delitos bajaron por la LUC porque hay un respaldo a la policía y la policía actuó y en 15 meses de vigencia la LUC se logró lo que 15 años no se había logrado en el Frente Amplio o sea, ahí te pegan porque en realidad mérito no es de la LUC sino de la baja de la movilidad ahora en salud te pegan porque en realidad la movilidad era alta y tendrías que haber bajado la movilidad y pedíamos una cuarentena obligatoria por eso te digo hay que tener coherencia en estas cosas hay que tener coherencia con respecto al tema de los combustibles en realidad es notorio que lo que se hizo no es fijar una tarifa desde el Ministerio de Economía lo que se usó es un tema coyuntural y que no tiene nada que ver con no usar el precio de paridad de importación que se usó lo que se utilizó y ahí tiene que ver con una concepción diferente lo que se utilizó es una ganancia extraordinaria que ANCAP tiene en función de una exportación de energía eléctrica a Brasil extraordinaria se da este año quizá el año que viene no se da o sea, no es para siempre no está establecida se dio este año y obviamente a mí no me interesa un ANCAP con resultados operativos fabulosos pero con un combustible caro a mí me interesa que ANCAP cierre las cuentas que no pierda plata porque a ver ANCAP perdiendo plata estoy acostumbrado 15 años a que perdiera plata de 800 millones de dólares acumulados hubo que capitalizarla porque estaba técnicamente quebrada Ramón Méndez exdirector nacional de energía lo que decía era que se estaba generando una especie de subsidio cruzado entre UTE y ANCAP en vez de UTE bajar las tarifas se generaba ese subsidio cruzado con las ventas extraordinarias de UTE que generaban que ANCAP pudiera no aumentar las tarifas aplicaciones de Ramón Méndez en realidad no aplican sobre todo cuando fue el padre de la regasificadora eso se puede decir de Ramón Méndez no del argumento no, no, no pero por eso yo no creo que apliquen porque en realidad no es un subsidio cruzado es una ganancia operativa ANCAP ANCAP vende combustible y le vende a la UTE y la verdad que UTE te va vendiendo a un buen precio Energía Brasil genera una ganancia extraordinaria y ANCAP decidió aplicarla esa ganancia en vez que le dé un superávit mucho mayor no le va a dar pérdidas y sin embargo aplicarlo a no hacer una transferencia al precio de los combustibles cuando lo pueda hacer teniendo en cuenta también que desde que empezó a aplicar este mecanismo el petróleo en un mecanismo muy transparente que si el petróleo baja el combustible baja y si el petróleo sube el combustible sube cosa que tampoco pasaba antes porque siempre que el petróleo subía el combustible subía y cuando bajaba rara vez bajaba generalmente excepcionalmente no subía ahora al pasar habló de la seguridad y la LUC de que la LUC le dio armas a la policía y eso ha hecho bajar los índices del delito las últimas cifras hablan de un aumento del delito más importante que son los homicidios digamos en las cifras oficiales y en los últimos días hemos tenido una andanada de homicidios impactante yo lo hablaba con el Ministro Geber esto tiene que ver sobre todo en los últimos 20 días vamos a ver en esto no tenemos que ir mirando a 20 días tenemos que ir mirando como cierran por lo menos semestres o trimestres eso fue el último trimestre el aumento de homicidios como en trimestres o semestres o anualizados en realidad si hoy vemos hurtos rapiñas homicidios femicidios y abigiato que son más o menos los delitos que se están haciendo las estadísticas en el observatorio del Ministerio del Interior bajaron este semestre con respecto al semestre del año anterior y esto es efecto de la LUC y bajaron también con respecto al 2019 y esto es efecto de la LUC hubo un repunte ahora de algunos de ellos y bajan otros eso es la verdad esperemos que y están trabajando había algunas explicaciones que ayer creo yo lo vi en televisión dio el Ministro Geber pero a ver uno hablando con los policías en estas vueltas que uno está haciendo para dar charlas informativas sobre la LUC yo ya dije que esto no era la campaña ni contra el Frente ni contra el PICNST que es más yo creo que hay mucha gente que no votó la coalición que silenciosamente va a votar la no derogación de la LUC porque le da garantías y porque sobre todo le da derechos y libertad que para nosotros va a ser la base de la campaña en la posibilidad de poder trabajar si hay huelga en la posibilidad de poder adoptar y no esperar 5 años sino esperar máximo 18 meses en la libertad financiera de comprar y pagar como uno quiera en tener un sistema alternativo de alquileres sin garantía para los que no pueden tener una garantía bueno y en el respaldo de la policía en esta gira hablábamos con la policía o con muchos oficiales de policía decían si a nosotros nos derogan la LUC nos desnudan hoy nos desnudan porque esta ley es una ley dura con el delito la LUC es dura con el delito es dura con el delito y es verdad y aumenta pena y quita beneficio libertad anticipada para quienes para los delincuentes que tienen condena por delitos gravísimos le quita el beneficio de la conmutación de bajar condenas a los femicidas bueno si es duro el delito y aumenta y le da armas a la policía y es verdad ahora son muy polémicas las penas al microtráfico también es cierto Leonardo que lo que no pueden decir que esto es un invento traído entre cuatro paredes trasnochadamente en el medio del fragor de la pandemia acá tenemos que ser muy claros nosotros fuimos muy claros en la campaña electoral este era el camino sobre la nueva política de seguridad y la gente mayoritariamente por algo hubo un cambio de gobierno y un cambio de política votó un cambio y un cambio fundamentalmente en política de seguridad para terminar y ya te dejo Nico pero este aumento en los homicidios y que todos tienen esa y lo ha dicho el ministro todos tienen esa todos no pero una gran cantidad tienen esa esa impronta de los crímenes de ajuste de cuenta entre narcotraficantes que es lo que pasaba también en el gobierno anterior y sigue pasando y está aumentando no muestra que ese empoderamiento de la policía puede tener efecto en el delito del ladrón del asaltante del delito tradicional pero no está siendo efectivo en el combate a las bandas narcotraficantes yo creo que no y espero que no este repunte que hubo en estos días yo lo escuchaba ayer a Luis Alberto Jeber y fue muy claro esto no es justificación digo que sea un ajuste de cuentas un dato de la realidad o una presunción si antes criticamos cuando decían todo ese ajuste de cuentas entonces como diciendo no es un tema nuestro hoy no es justificación nosotros debemos actuar sobre eso y lo decía ayer con mucha honestidad y la verdad que me cuesta a veces quienes critican la política de seguridad del LUC sea Bonomi hablando sobre todo de que la LUC no tiene algunos artículos que además no tiene que ver con los lo escuché el otro día hablando que no tenía que ver con los móviles policiales con otro tipo de cosas que poco tiene que ver con la LUC a ver yo creo que en materia de seguridad y esto es una percepción personal capaz que Canzani que es mucho más en esto más leído que yo y más analítico que yo puede decirlo pero uno de los temas que hizo que la gente después de 15 años cambiara tiene que ver la política de seguridad sin duda uno lo olfatea lo percibe y está convencido de eso por eso la ley y por eso la policía cuando se le respaldo actúa respaldo político y respaldo jurídico recordemos que el primer acto de gobierno del presidente de la calle Pau es reunirse con los jefes de policía el 2 de marzo a las 9 de la mañana y o sea respaldo político de Jorge Larrañaga de Luis Alberto Géver y del presidente de la república respaldo jurídico que le dio la LUC para poder actuar y actuaron y actuaron bien y hubo nubos de borde policial y no hubo batillo fácil y si vemos los abatimientos delincuentes hubo menos abatimientos delincuentes con la LUC que antes en el periodo Bonomi así que mire por donde se mide creo que a veces es difícil el éxito de este gobierno va a estar medido en parte en el éxito o no de estas políticas si claro de hecho en la campaña ustedes están constantemente como está haciendo usted ahora contrastando en la figura de Bonomi atacando directamente o cuestionando directamente al... pero no lo quiero personalizar vamos a entenderlo lo digo con respeto no es deprecatorio hacia Boric hacia Bonomi cada acto lo nombran no solo ustedes pero Bonomi terminó siendo el ministro del interior 10 años con lo cual es el símbolo si uno tiene que simbolizar la política de seguridad del Frente Amplio está simbolizada sobre toda una persona a ver no es la única estamos de acuerdo ahora usted decía que esta es una campaña no es contra el Frente Amplio del PIT-CNT es contra la desinformación ahora no es tan desacertado o no se desinforma tanto diciendo que con la LUC va a dar gatillo fácil a decir que sin la LUC se va a estar desnudando a la policía no se caen los organismos extremos a ver no lo estoy diciendo yo yo conté lo que me dice la policía bueno pero usted que quedan sin argumentos para poder actuar sin respaldo jurídico antes la policía le costaba sacar un arma le costaba porque pensaba la familia y terminaba la policía antes en el juzgado que muchas veces el chorro no era el usual bueno es lo que me dice la policía hubo muchos abatimientos de los impuestos en los últimos años que no terminaron la policía siente que tiene autoridad que se le respeta que hoy está penado incluso poder resistirse al arresto el poder insultar a la policía está dada la posibilidad que la policía pueda pedir identificación o sea se siente con más autoridad y se siente con más respeto pero acaba de decir cuando hablo de la desinformación cuando hablo de la desinformación pero no puedo a todos juntos cuando hablo de la desinformación cuando hablo de la desinformación es que el otro día vi un video y donde hablaban entre otras cosas el spot de campaña hablaban del puerto hablaban de de privatizar la educación pública entonces bueno y además el spot a mi me dio mucha se me prendieron todas las alarmas porque el spot empezaba diciendo no queremos sacar un voto más no queremos mentir con tal de sacar un voto más bueno a partir de ahí todo lo que venía para adelante era consecuente con lo que habían dicho y eso de que van a si cae la LUC o de estos 135 artículos van a ser liberados 500 presos como lo ha dicho el propio Ministerio del Interior ¿no? lo dijo el otro día Maciel Maciel fue hubieron 5 entre ministros y secretarios hablando de los 5 capítulos más importantes que quieren derogar el tema fiscal el tema económico el tema laboral el tema educativo el tema de seguridad y y fundamentalmente Maciel habló de de este tema ¿no? de él habló de todos los artículos de respaldo a la policía jurídico y habló de de la ley penal de la ley más benigna que se utiliza la ley más benigna con respecto al derecho penal y él asegura lo dijo el otro día en el encuentro de todos este fin de semana que hay muchos delincuentes que hoy están en prisión o condenados por algunos delitos que prevé la LUC o que crea la LUC que seguramente si se deroguen esos queden liberados no él estableció el número pero dijo va a haber muchos y va a haber muchos o demás en la otra cuenta que no van a entrar porque el delito no va a estar así que esperemos que la ley no se derogó perdón era sobre esto porque quiero cambiarle un segundo de tema era sobre esto dale 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 vos perdón Leo una apostilla era que si había habido más policías delincuentes abatidos en el gobierno anterior no les costaba tanto sacar el arma a los policías porque no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo si hubo más abatidos no les costaba tanto sacar el arma pero era simplemente una apostilla eso pero el tema es cómo terminaban los policías los policías por eso son cosas diferentes una cosa es que el delincuente está abatido y otra después cómo termina el policía el policía si hablas con la policía te dice que estábamos muy desprotegidos que no había mucha protección legal para poder usar o sea lo que lo usaban después terminaban con una serie de consecuencias entonces hoy se sienten más respaldados para poder trabajar la pregunta iba estas normas que evitan salidas anticipadas que ponen penas más altas para algunos delitos vinculados al narcotráfico tienen que ver con sacar de circulación o que no vuelvan a circulación algunos delincuentes digamos eso evidentemente puede tener un efecto en este si no están en la calle no delinquen pero no son la solución de fondo al tema de la estamos de acuerdo que no hay cuarentena obligatoria para los delincuentes por eso y en la campaña los temas de fondo se planteaban había algunos como consensos o ideas que no sé si por ejemplo todo el grupo de Talvia hablando de los liceos modelos de ahí generar una una educación que llegara a los barrios más carenciados con otras perspectivas estaba Bartol diciendo vamos a poner la oficina del Mides en los barrios más carenciados también para hacer ahí una una llegada del estado más global y que le dé otra perspectiva a esos a esos muchachos que crecen en esos barrios y que no se los capte el narcotráfico entonces eso no está en la luz esos son planes que eran como de fondo para combatir la delincuencia desde una encarga más global ¿qué se está haciendo en ese sentido? bueno y se están instrumentando por ejemplo en la rendición de cuentas que se acaba de votar pasa el instituto del liberado de rehabilitación del liberado pasó del ministerio interior al Mides para darle no solo contención sino reinserción social donde tenemos un nivel de reincidencia enorme enorme en los liberados con residencia criminal ¿verdad? entonces ahí tenés un ejemplo bien claro de cómo nosotros entre lo que dijimos lo estamos haciendo no es una norma de la LUC lo pusimos en la rendición de cuentas y hay otra serie de normas que van en ese sentido Delgado para ir cerrando ya quiero preguntarle cómo evalúa usted o cómo ha visto por ejemplo el caso del intendente de la Valleja Mario García con el tema de las contrataciones directas en el caso de él de su hermano del hermano de la ex intendenta un tema que generó cuestionamientos polémicas que tiene que ver con el tema del ingreso de funcionarios a las intendencias que está propuesto en el documento del compromiso país de que se vaya hacia un sistema de méritos y en el compromiso país también se lo traigo como referencia también se habla de reforzar la JUTEP en este caso la JUTEP no encontró reproches legales pero bueno se habla de que hay cuestiones éticas y en cuanto al reforzar de recursos la JUTEP la propia presidenta de la JUTEP dice que no tienen recursos para actuar de oficio para avanzar en este tipo de investigaciones es una pregunta doble que le hago sobre el caso de la Valleja y sobre el compromiso país en ese sentido en el sentido de la mayor transparencia de lo que yo opine en el caso de la Valleja la JUTEP lo trató la Junta y además se expidió la JUTEP en ese sentido es verdad y yo creo que hay que ser todos muy sinceros y autocríticos nosotros tenemos que reforzar la JUTEP como órgano independiente vinculado al control sobre todo de la transparencia pública y ellos obviamente no determinan si hay delito o no corresponde determinan si se apegan a normas éticas y a las normas éticas vinculadas al funcionario público también es verdad que hay algunas señales también me preocuparon mucho que cuando la JUTEP toma una decisión vinculada a cuestionar el tema de Antel Arena el delegado de la oposición de la JUTEP que se vota convenia del Senado que responde al Partido Comunista le piden la renuncia porque votó a favor de cuestionar algunas decisiones vinculadas a la construcción de Antel Arena y a la falta de transparencia y a la falta de algún cumplimiento de normas regulatorias la verdad me sorprendió enormemente porque ahí si es mezclar enormemente la política perversamente la política con el tema de la transparencia es una señal muy mala políticamente muy mala que el Partido Comunista al Frente Amplio le pida la renuncia porque votó en función de sus convicciones en función de lo que cree que es ético y se apega a las normas me parece que también nosotros tenemos que cuidarnos de eso son señales muy equivocadas y que le hace mucho mal a la propia JUTEP la forma en que actuó la JUTEP en ese caso no le llamó la atención no, me llamó la atención esto sobre todo lo demás uno puede coincidir o no coincidir pero a ver una decisión que además fue unánime y fundamentada es muy mala señal reconozcamos todos que es muy mala señal un partido político como en realidad como en realidad cuestionaste a alguien de mi partido te pido la renuncia lo que era bueno antes debería seguir siendo bueno ahora lo que pasa es que ahí cambió la forma de actuar de la JUTEP ahí no llamaron a declarar a nadie se basaron en una auditoría esos son los cuestionamientos del otro lado que se plantearon lo que usted está diciendo es otra cosa que está claro lo que usted está diciendo no, no es claro y es grave las dos cosas porque en lo demás la JUTEP estableció un procedimiento la JUTEP está regulada como actúa por una norma que fue la creación de la JUTEP y los titulares de la JUTEP donde hay representantes de la oposición como corresponde los votan convenio del Senado y pueden ser distribuidos convenio del Senado lo que nunca había pasado es que un partido político le pida a su representante que renuncie porque vota a favor de un informe que cuestiona el accionar de uno de los integrantes del Frente Amplio en este caso de la Intenta no me contestó lo de la Valleja sobre este acto que fue denunciado sí, contesté dije que en realidad lo había tratado la Junta y lo trató la JUTEP ¿usted no tiene una opinión sobre el caso? tengo una opinión sí ¿no la quiere decir? y me la reservo está bien creo que ha sido bastante claro en su momento ya lo dije y hay cosas que que pueden estar dentro de las normas pero no necesariamente dentro de lo conveniente ¿cómo le ve usted el resultado que tuvieron las elecciones en el cohesión este sábado? en un momento donde era la primera vez que tenía el lugar luego de la LUC y si bien no hay una afinidad o una afiliación partidaria de las distintas corrientes lo cierto es que quienes no representaban a los sindicatos terminaron perdiendo el único cargo que tenían en el codicen que es parte de aventar todos los temores que había que esto es contra los sindicatos en realidad los sindicatos siguen en el codicen con voz y voto lo que sí que se cambia en la LUC son los consejos concentrados que habían colegiados en primaria secundaria y formados en profesional ahora hay directores generales pero no los pero no hay no hay una señal allí a cómo se ha manejado que los docentes en definitiva terminen cambiando el equilibrio de fuerzas que había no mayoría queda en este caso queda mayoría siempre de las autoridades designadas convenidas al Senado y hay dos y hay dos que se designan por elección docente hay dos por elección docente había pero no saquemos conclusiones estiradas yo no creo no creo que estas cosas sean lineales me parece que en esto valorar que esto es transparente y democrático ganaron ganaron los que ganaron no me acuerdo del número de lista que ganaron perfecto ganaron y van a estar en la dirección del codicien como corresponde ha dicho que el Frente Amplio le está poniendo palos en la rueda al gobierno cree que el Frente quiere que le vaya lo peor posible al gobierno no a mí me preocupa que en algunos casos la gente quede rehén de algunas intenciones políticas de que al gobierno le vaya mal a ver lo viví de adentro lo viví muy duro a los 20 días de la pandemia en caceroleo al mes cuando uno de los peores momentos con incertidumbre con miedo con un gobierno que había definido un rumbo la presión por la cuarentena obligatoria y nosotros creíamos que lo mejor era cuidar la salud y a su vez no cerrar la economía y dando apoyo social lo viví en cada instancia con récord de interpelaciones o sea nada de lo que al gobierno le parece bien ¿es una elección de medio de término? yo creo que la van a tratar de hacer ahí nosotros vamos a tratar de explicar la LUC en la medida que la gente entienda la LUC yo creo que se defiende sola porque garantiza libertades y garantiza derechos pero bueno seguramente algunos van a querer jugar a eso lo que yo dije ayer es van a querer poner palos en la rueda lo están poniendo la rueda va a seguir funcionando porque el gobierno va a seguir gobernando hay dos tareas acá una es dije ayer no hay nada más importante para el gobierno para la coalición para el partido nacional y para el sector todo donde el Congreso debe defender el mandato popular que nos determina un cambio en Uruguay la LUC es parte de eso y a su vez el gobierno va a seguir gobernando generando empleo desarrollo inversión apertura comercial y vamos a ir trabajando Álvaro Delgado Secretario de la Presidencia un placer como siempre muchas gracias por acompañarnos pasen muy bien buena jornada amigos hacemos la primera pausa antes de hacer unos informes